La Administración Municipal de Isabela y su alcalde Miguel Ricky Mendes te invitan a sus fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, del 13 al 18 de junio en la Plaza Pública, con la música de Viva Nativa, la secta Límite 21, Johnny Rivera, Don Pariñón, Yolandita Monge, el show de Puerto Rico gana con Alex Diche, Luis Figueroa, Giselle, y en una presentación exclusiva, llega a celebrar sus 30 años de trayectoria con su pueblo, el sonero de la juventud, Víctor Manuel, produjo el Libanin Media Group and Events, auspicia.